Pero bueno, ahí está. Nosotros continuamos en Tomando la Lonchera, un programa hoy muy particular porque estamos con temas de niños, hablando de niños y sobre todo hablando con niños. Lina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Gustavo. Bienvenida, Lina. Le voy a presentar a otro de nuestros talentos en Telemillena Camitid. Ella es... Jimena Bellocha. ¿Y quiénes son ellos, Jimena? Preséntemelo a ellos. Bueno, ella es Ángela y él es David, de la Universidad de Líos. ¿Y qué es la Universidad de Lóñez? ¿A qué te suena eso a ti, Jimena? Pues, la verdad no sé. Entonces, mi primera pregunta sería ¿qué es la Universidad de Niños? Ok, bueno. La Universidad de los Niños, bien dicho el nombre, es ese espacio en el que permiten que los niños, niñas y adolescentes vayan a aprender. Y manejamos cuatro bases fundamentales en el aprendizaje. Me gustaría que nuestra coordinadora metodológica nos comentara un poco de cuáles son esas bases que manejamos en la universidad. Gracias, Anne. Sí, nosotros llevamos 19 años estimulando el conocimiento de una manera muy divertida a través del juego, la experimentación, las preguntas y la conversación. Y eso es justamente lo que queremos traer hoy aquí, a que podamos jugar, conversar, hacer preguntas e incluso experimentar. Pero yo tenía entendido que la universidad era para los grandes, uno tenía que cumplir un combo de requisitos, haber ganado primaria, bachillerazos, o sí, que estaba todo el rollo. ¿Cómo hace que la universidad, para los niños, cómo nace esa idea? Esa idea surge de una experiencia en los años 2002 en Bolonia, perdón, en Tubinanga, Alemania. ¿En dónde? Tubinanga, Alemania. Tubinanga, donde pusieron, en Alemania, donde pusieron a dialogar a niños con premios Nobel alrededor de sus investigaciones y allí a través de muchas preguntas surgió un movimiento que es internacional y que hoy reúne 400 universidades de los niños en el mundo que se llama las universidades de los niños. Acá en Medellín, especialmente, pues en la universidad de AFID, desde el año 2005, AFID quiso hacer una apuesta de aprendizaje para toda la vida y contrario a esta idea de, ay, sí, tenemos que esperar para graduarnos e imaginarnos qué vamos a hacer cuando seamos grandes, es como desde tempranas edades podemos acercar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a las ciencias, no solamente las ciencias exactas, sino el mundo de las ciencias, que es el mundo de la universidad como un proyecto de vida. En eso estamos trabajando, llevamos 19 años y la verdad es que tenemos cosas maravillosas para contar, pero nos gustaría, no sé, Ann, qué les parece si hacemos un pequeño juego, porque para nosotros eso es muy importante. Tú ahorita me estabas hablando de la importancia del juego, para nosotros es fundamental. Entonces, ¿qué tal, Ann, si nos cuentas un poco? y como bien lo decía, es que mejor manera que aprender jugando, ¿cierto? Entonces, los invito a que nos pongamos y el juego se llama Ayepo. ¿Lo han escuchado? Ayepo. Ayepo. No. Bueno, tiene una serie de movimientos que aquí me van a colaborar mis compañeros, que es Ayepo y Tata, con las dos. Con el micrófono. Ah, ok, o sea, ¿quién es el modelo? ese es nuestro modelo. Listo. Muñeco de prueba. Ayepo y Tata, Tuki Tuki y... Pero, una pregunta, ¿cuántas veces son? Bueno, estamos haciendo la serie de movimientos, ya ahorita vas a ver la secuencia y la canción, que tiene ritmo. Listo, entonces, Ayepo y Tata, y Tata, Tuki Tuki. ¿Y cuál era nuestro? Iye. Ese es un movimiento en cadera, muy bien. Así como en el bravo y en el pochudo. Eso así, total. Bueno, entonces la canción dice así. Ayepo y Tata y Epo Ayepo y Tata y E Ayepo y Tata y Epo y Tuki Tuki y Epo y Tuki Muy bien. Ay, no, pero yo los vi muy sobrados. Yo muy descoordinado, pero dime si... No, o sea, la captaron así súper rápido. Es que estoy a niños ya. O metemosle la velocidad, no. En la universidad de los niños manejamos un tema de velocidades que es el 1, el más lento, al 10, que es el más rápido. Entonces, hagámosle una velocidad, yo los vi muy sobrados, 9. 9. 9. Listo. Dios mío. Listo, vamos, amigo. 1, 2, 3, va. Ayepo y Tata Ayepo Ayepo y Tata Ayepo y Tata Ayepo y Tuki Tuki Epo y Tuki Tuki Yeepo Muy bien. Súper bien. Casi, casi, casi. Muchas gracias. Y ese juego es para que además de pasar con el rey son un ratico, es que qué gracia tiene ahí coordinación. Bueno, nosotros tratamos siempre con el juego aprender, también crear como esos momentos vínculos en donde nos podamos acercar un poco más, que sea más divertido, no sentarnos y decir, bueno, hoy vamos a aprender sobre esto. Pues, qué pereza, como romper esos parámetros, esa metodología y lo hacemos qué mejor manera que jugando. ¿Le gusta el juego, no? Pues sí, obvio. Así es. Entonces, qué mejor manera que hacerlo así. Adicionalmente, porque es muy importante siempre involucrar el cuerpo y el movimiento en los procesos de aprendizaje. Para nosotros es muy importante pensar el aprendizaje no como una suma de habilidades aisladas, sino una parte integral holística del desarrollo del ser humano en la que el juego, el movimiento, el ritmo es súper importante, por ejemplo, para procesos de lógico-matemática. Nosotros, con estos movimientos estamos introduciendo patrones de ir contando los ritmos, ¿cierto?, por ejemplo. Entonces, es mucho más sencillo para nosotros hablar, por ejemplo, no sé, de ciencias exactas, experiencias, digámoslo, con hidráulica, con ingeniería y laboratorios de ingeniería hidráulica, entre otros. Sí, empezamos introduciendo eso que parece súper lejano, nos imaginamos estos científicos de bata y más bien lo traemos a través del juego y la conversación para que sea no solamente accesible, sino también que potencie esa curiosidad y nos lleve por un viaje divertido del aprendizaje. ¿A ti qué te gusta jugar, Jimé? ¿Qué juegas tú por tu casa, por tus amigos? Pues corro, pues máximo, pues ya como los juguetes ya los he dejado mucho al lado, pues corro o hago actividad física, que es como lo que más me gusta. ¿Y juegas con dibujos? De vez en cuando porque no es que me guste mucho así. No, yo era más bueno para los fundidillos que un jugador. Prefiero jugar chucha acogida o chucha acogida o chucha pared, pues, como esas cosas de velocidad. Ok, de agilidad y de velocidad, interesante, porque por ejemplo la música tiene mucha matemática y hay una forma muy interesante de aprender matemáticas a partir de la música, pero ustedes, uno dice universidad, yo pienso como en carreras, como en unos programas. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, pues resulta que en la universidad de los niños manejamos pues como nuestros encuentros a través de la pregunta, ¿cierto? La pregunta es como nuestro foco, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar a todos los niños, las niñas y a todos los adolescentes. Entonces, nuestros talleres o nuestros encuentros cada uno se marca a través de una pregunta y así nos vamos acercando como a la universidad, como estos temas tan complejos a los que están más cerca. Entonces, para eso, pues el día de hoy les trajimos un pequeño experimento de una pregunta que nos hizo un niño hace mucho tiempo que es cómo funciona el fuego, de dónde viene el fuego. Entonces, para eso, vamos a hacer este experimento. ¿Páramo otra vez? ¿Ustedes dos? No, solamente nosotros. Vamos. Ah, le tocó a Jime. Venga, venga. Chao. Los buñuelos están ahí atrás para que comamos ahora y compartamos. Motivación, motivación. Yo necesito motivación para comer. Bueno, muchachos, cuéntenos de qué se trata este experimento. A ver, ¿cómo es que es? Este experimento es un experimento muy simple que lo pueden hacer pues en su casa con vasitos sencillos que tengan que les sobre el café, del ají, de vidrio o incluso con un vaso que utilizan para darle las lapicitas y necesitamos agua, un vasito, un recipiente de vidrio, una vela y pues nosotros para hacerlo más interesante lo vamos a echar un poquito de colorante para que se pueda ver bien claro qué es lo que sucede. ¿Vaso de plástico o no? No, debe ser un vaso de vidrio porque con el calor de la vela se nos puede retirar el vaso de plástico. Importante detalle. Entonces lo primero es sobre un plato vamos a vertir un poquito de agua, no importa si está fría, si está caliente, eso es lo de menos. Tampoco importa si el plato es hondo, si es pando y en el centro del plato vamos a parar la velita. ¿Cierto? Ahí la velita queda parada. La vamos a encender y... ¡Ay, no! Espere, y le vamos a poner ese recipiente de esa manera. ¿Qué crees que va a pasar, Jime? La verdad no sé. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¿Ustedes por qué creen que sucede esto? Llega usted, diga usted, yo después digo. Yo, la verdad, sí. No sabes por qué. Yo no soy una... ¿Cómo se dice? Una química. Científica. Una física. Eso. Pero, ¿tú sabes qué necesita el fuego para prender, para encender? Pues una candela, pues no. Y aire, combustible fundamental es el aire. Y el oxígeno, sí. Y el oxígeno. Entonces, ¿viste que la velita se apagó? Es porque la velita se empezó a consumir el aire, el oxígeno que tenía ahí. Cuando el oxígeno se empezó a consumir, empezó a succionar de aquí para arriba y empezó a hacer presión para que se subiera. No, después, no lo vamos a llevar. Para la próxima pregunta. No, es que él es un científico. Prácticamente, ¿se lo hiciste vos en la escuela? No, en la escuela, lo hice por ahí en una casa, en una piscina con otra vaina. Me regañaron mucho porque es que en mi época uno no podía jugar con esas cosas. Por eso, tú eres muy afortunada de haber nacido en estas generaciones que ahora hay hasta universidad para los niños para ir a hacer experimentos. Así es. Además, yo creo que es muy importante decir, nosotros vemos la ciencia en todas partes, en todo, en cualquier lugar y al mismo tiempo. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciencia en Campos que tiene unas etapas. La primera etapa se llama Encuentros con la Pregunta que es para niños entre los 7 y los 11 años donde nos reunimos cada mes a responder preguntas como estas y vamos y visitamos laboratorios especializados de la Universidad de Afit como el de hidráulica, el de mecatrónica, conversamos con investigadores como geólogos, ¿cierto? Y vamos respondiendo esas preguntas que nacen de el interrogante de niños de forma genuina a través de experimentos como estos, a través del juego, de la conversación y de la pregunta. También para los chicos un poco más grandes, entre los 12 y los 14 años tenemos algo que se llama Retos de Ciencia en donde estamos semestre a semestre teniendo unos retos, por ejemplo, en este momento estamos hablando de energías renovables, estamos ideándonos cómo desde estas edades podemos contribuir a la investigación a la ciencia incluso con fenómenos que pasan en nuestro territorio. Y por último tenemos expediciones científicas que es para niños ya jóvenes más bien entre los 15 y los 17 años en donde a partir de proyectos y de formas de investigación, de teorías de investigación estamos, por ejemplo, en este momento viendo o soñando cómo podemos hacer o reimaginar la ciudad a través de toda la naturaleza, desde todas esas formas que tiene hoy esta apuesta por transformarnos en una biocidad. Es que todo es ciencia y cosas como esta. En este momento nosotros estamos en lo que dirían en mi casa las gracias del Señor porque está lloviendo y haciendo sol. Si alguno de ustedes está en alguna parte de la ciudad y está mirando hacia donde queda Telemedellín posiblemente puede ver un arcoiris. Si usted alguno está viendo un arcoiris por favor tomele una post y nos lo manda que eso hace también parte de esta historia de lo bonito y eso es ciencia es aprender el porqué el ángulo la gotica el color la luz y no es como tú dices que tú no eres científica en realidad lo que buscamos nosotros en la universidad de los niños es que todos podamos ser científicos y que cada uno desde nuestros diferentes ámbitos del aprendizaje desde las artes desde la matemática desde el derecho todos podamos ser científicos de la manera en la que más nos guste. ¿Y yo puedo llegar con cualquier pregunta? Sí, siempre las preguntas para nosotros son bienvenidas de hecho de toda clase de preguntas pero especialmente nosotros tenemos algo que es un lugar donde vamos recogiendo las preguntas que surgen de los niños de los investigadores año a año las vamos recogiendo a través de nuestros canales de hecho los invitamos a que nos sigan eso te iba a preguntar amiga ¿cómo nos inscribimos a nuestros niños? yo tengo una mano de preguntas por ejemplo de la familia de Maya si un Maya se desmaya deja de ser Maya nunca me lo había hay una cosa muy importante y es que la universidad de los niños nosotros no estamos interesados en responder las preguntas nosotros sino hacer un trabajo de mentoría para que los niños y las niñas puedan llegar a sus propias conclusiones las hipótesis nos encantan porque finalmente la ciencia también es eso es no siempre darle respuesta a todos sino también a partir de preguntas que tenemos poder abrirnos a un mundo de aprendizaje ¿y hasta qué edad puede ser un ovinio preguntó? ¿hasta qué edad nos reciben? no siempre ustedes están súper bienvenidos y todas las personas también que quieren hacer parte de este proyecto entonces proyectos como ¿de qué te gustaría a ti? ya vimos que hay física ¿qué más áreas hay? también ¿qué más puedo preguntar? pues algunas de las preguntas que hemos respondido durante los últimos años porque respondemos pues una pregunta al mes con diferentes talleres es ¿cómo funcionaron las guerras? ¿por qué pasaron las guerras? ¿cómo funciona el fuego? ¿de dónde cogen inspiración los artistas? o por ejemplo ahora a mitad de año vamos a tener una a propósito del lanzamiento de esta película de ¿se me olvido en este momento? Intensamente 2 Intensamente 2 vamos a tener una pregunta que responde ¿por qué sentimos emociones? y esto va a pasar desde estudiar el cerebro qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y vamos a tener unos investigadores y hacer experimentos para entender por qué sentimos emociones y conectándolo con este lanzamiento por ejemplo interesante preguntar ¿por qué a Jimena no le da pena pararse ante una cámara y hablar y hacer una pregunta para resolver entre todos ¿a dónde es que nos podemos escribir? bueno ustedes nos pueden escribir a través de nuestros canales estamos en instagram arroba uninos punto com ¿cierto? ahí nos pueden seguir ¿arroba qué? arroba uninos uninos con n con dos n si la ñ ¿tú sabes cómo se llama la cosita de arriba de la ñ? la diéresis dir willy dir willy que chaviduría por dios no no contratémoslo por favor ya tiene el profe de ustedes te vamos a invitar no 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 nos parece maravilloso tengo mucha pregunta extraña y por ejemplo a mitad de año tenemos una oferta vacacional para los niños y las niñas que quieran no solamente divertirse sino divertirse y aprender a través del deporte la ciencia a través de un programa que se llama Sunciencia entonces también allí pueden estar todos muy invitados todas muy invitadas nos pueden escribir también por nuestros canales de arroba uninos a través de Instagram pero también nos pueden buscar a través de la página web de la Universidad de África como la Universidad de los Niños allí tenemos toda la información tenemos proyectos que pasan también en otros lugares como la provincia de Cartama en varios lugares Cartama sí en donde Tamesis sí todos por allá con colegios y escuelas rurales donde digamos que el bosque de niebla y todos los lugares mágicos que allá se vuelven el lugar de experimentación los laboratorios vivos para poder aprender hasta los cafetales si quieres que te diga así es y tú conoces Sebastián Fíjime pues no nunca lo llegué a conocer hasta este momento que sea un motivo si Dios me lo permite por allí estaré sí pues muy bienvenida para la Universidad de los Niños y nos puedes ayudar a responder la pregunta de cómo hacemos televisión en vivo esa es una muy buena pregunta y cómo hace investigadora investigadora para hacer acá enfrente de todas las cámaras o sea que puede ser parte de la universidad ser parte del proyecto compartir tu experiencia y aprender otro montón de cositas y aparte divertirse un montón sobre todo eso sobre todo porque aprender no tiene por qué ser aburrido así es me encanta esa frase la voy a anotar Blanquist apunte 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 es que muy bonita esa frase y qué bueno es eso es aprender jugando aprender divirtiéndonos y que hoy en día también se ve mucho que ya los niños tienen un montón de aportes que también nos enseñan y con los que podemos investigar por ejemplo jime ya para ir terminando decirle a estos muchachos de pronto una pregunta que vos digas eso me lo he preguntado todo el día y no he tenido todavía una respuesta me la dejaste difícil ay Blanco ayúdame pregúntele que fue primero el huevo o la gallina ah existencia o sea se lo han hecho toda la vida no y sabes que lo más bravo que yo se lo hice una vez a Alexa y me respondió una cosa que me dejó como wow que primero fue el huevo que porque los reptiles estaban primero y la evolución de los reptiles llegó a los pájaros y ahora la pregunta es ¿cómo se crearon los reptiles? ah ahí está ahí está nosotros no pero en la universidad de los niños debe haber alguien que te la puede responder así es así es invitada mi querida jime para que vamos a responder de dónde salieron los reptiles así es ahora si le tocó a usted que no le da pena decir que vamos a ir a unos mensajes institucionales y que ya volvemos con tomándole algo ya volvemos con tomándole algo esta es la lonchera la lonchera la lonchera